Hola, soy Encarna, yo soy Alejandro, somos los amigos de Clara, estamos regando las plantas, venga, echa, a ver, a ver cómo hace, a ver cómo regala, nena, ay, qué bien, muy bien, primavera, primavera, mira papá, mira papá, qué bien, ay, qué bien, que las cuida mi chica, la planta de la abuela, yujú, a ver qué va a enredar, uh, uh,